¿Qué es un eclipse solar? Es mediodía. ¿Por qué está oscureciendo? Por un eclipse solar. Los eclipses solares ocurren cuando la luna se coloca entre el sol y la Tierra. A veces, la luna solo tapa parte de la luz del sol. Es lo que se llama eclipse solar parcial. En otras ocasiones, la luna tapa toda la luz del sol y entonces se llama eclipse solar total. Cuando la luna tapa la luz del sol, proyecta una sombra en ciertas partes de la Tierra. La sombra de la luna va creando un camino a medida que la Tierra rota. Este camino se llama trayectoria de la totalidad. Si quieres ver cómo el día se convierte en noche durante un eclipse, tienes que estar en la trayectoria de la totalidad. En esos lugares, la luna tapa totalmente la luz del sol durante unos minutos. Hay tan poca luz que parece una noche de luna llena. Si no sabes que hay un eclipse, no entenderás qué está pasando. Los animales también se sorprenden con el cambio. Pero la oscuridad puede ser muy interesante para los científicos que estudian la atmósfera del sol, la llamada corona. La corona emite una luz muy tenue y cuesta verla porque el sol brilla mucho más. Pero cuando la luna tapa la luz del sol durante un eclipse, solo vemos la luz de la corona. Los eclipses solares totales que se pueden ver desde Tierra firme, los lugares donde suele encontrarse la gente, no son muy comunes. Pero cuando ocurren, la luna les da a los científicos y al resto de los humanos una oportunidad para ver la corona y sus destellos. ¡Gracias, Luna! Lee más información sobre el sol en Space Space de la NASA.